Vamos a empezar hablando de los cuartos de tono. Se dieron cuenta que al escuchar músicas de otros países orientales, que la interválica que conocemos de tono y semitono, pues que resulta que había una más pequeña, que se podía llegar al cuarto de tono. Pues este recurso se ha empleado mucho en la música contemporánea. Vamos a ver un ejemplo, trabajándolo con la nota mi del registro medio. Aquí os dejo unas digitaciones. La L que vemos invertida, de arriba, quiere decir que vamos a dar a la primera llave de octava. Luego aparece también medio agujero. El primer agujero, cuando aparece por la mitad, es que se pone medio. Y letras como B bemol o E bemol. La letra B equivale a la letra SI y la letra E a la nota MI. Tenemos que conocer las equivalencias de los sonidos con letras. Nos va a ser muy útil para las digitaciones de lo BOE e incluso para temas de armonía. También os los dejo aquí puestos. Pues vamos a empezar trabajando la nota MI del registro medio. El MI medio, como el MI, llave de octava. Y ahora vamos a hacer un cuarto de tono más bajo. Que como indica el dibujo, medio abierto y llave de SI bemol grave. Vemos la diferencia. Se aprecia la diferencia más grave. Y vamos a hacer ahora el cuarto de tono más agudo. Que es la posición de MI registro medio. Y le añadimos la llave de MI bemol. Los cuartos de tono se suelen conseguir añadiendo alguna llave lateral. O abriendo algunos agujeros un poco. Por ejemplo, si cogemos la llave de SI. Se pueden conseguir cuartos de tono. Entonces se necesitaban grafías nuevas para indicar ese cuarto de tono o tres cuartos de tono. Ya no solo se tenía el sostenido o el bemol. Y aquí os dejo también las grafías nuevas.